A principios de 1966, el productor mexicano Enrique Vergara estaba buscando a un nuevo luchador enmascarado para protagonizar sus películas de lucha y horror, hasta que encontró al personaje de Mil Máscaras. Fue Valente Pérez Hernández, en aquel entonces dueño de la revista Lucha Libre, quien creó el personaje y convocó a sus lectores para que enviaran sus diseños. Según parece, la máscara adecuada para la nueva estrella del cine y la lucha libre, la hizo el señor, Manuel Avila Flores, originario de Ocotlán, Jalisco, México. Las dos estrellas regulares de Vergara no estaban disponibles repentinamente. El santo lo dejó por una disputa de un contrato y Blue Damon se había lesionado inesperadamente y requería un buen tiempo fuera de toda acción. Sin desear perder sus ganancias debido a estos filmes, Vergara decidió ofrecerle un papel al nuevo luchador. Para la época, Mil Máscaras en sus siguientes dos películas. De este modo, Mil Máscaras comenzó su carrera en el cine, la cual se expandiría por los próximos 15 años, apareciendo en un total de 17 filmes. Aunque el Mil recién había debutado, sus movimientos veloces y sus llamativas máscaras le hacían el candidato perfecto para dicho papel. La primera película, sencillamente titulada, Mil Máscaras, fue filmada en blanco y negro. Y le dio al luchador un origen inspirado en las revistas de historietas. Inspirado en las novelas de Doc Sabat, muy en boga en los años 60. A partir de su segunda película comenzaría a filmar a colores y llega a compartir roles estelares. Con John Carradine en dos películas dirigidas por Federico Curiel. Enigma de muerte y a las vampiras, ambas de 1968. En 1970, nuevamente bajo la dirección de Curiel, Mil Máscaras es emparentado con los otros dos más grandes luchadores del cine mexicano, Blue, Damon y El Santo, en la película, Las momias de Guanajuato. Producción que goza de gran aprecio entre los fanáticos del género y que se ha convertido en objeto de culto entre los mismos. En Los campeones de la justicia, vemos a Mil en acción junto a sus compañeros luchadores Blue, Damon, Tinieblas, El rayo de Jalisco y La sombra vengadora. Durante los siguientes años, trabajaría en varios películas de este tipo en conjunto con otros luchadores. Entre las que se destacan, El regreso de los campeones de la justicia, 1972, El robo de las momias de Guanajuato, 1972, Haciendo equipo con Blue o Ángel y El rayo de Jalisco. Mil coprotagonizó con el físico-culturista Sergio Oliva en Poder Negro, 1973. Coproducción mexicano-venezolana con la aparición de la cantante y actriz Lila Morillo. La última película en la que hizo equipo con Blue, Damon y Santo fue la producción de 1977, denominada Misterio en las Bermudas, la cual es considerada por los fanáticos del cine mexicano de lucha libre como la última producción importante del género del cine de luchadores. Durante este tiempo, Mil Máscaras apareció en unas cuantas películas en solitario. Entre las que encontramos Una rosa en el ring, 1972. 1972, Y. Leyendas macabras de la colonia, 1973. Incluso, hizo equipo con el Hijo del Santo en La frontera sin ley, 1983. Convirtiendo al luchador en la única superestrella mexicana en compartir la pantalla tanto con, padre e hijo. Mil Máscaras aún está activo en la lucha en la actualidad. Aunque ya haya cumplido más de 60 años, son miles los fanáticos que posee alrededor del mundo. Y sus películas son altamente buscadas y coleccionadas por los fanáticos del género para quienes, se ha convertido en un personaje de culto. El 21 de octubre de 2011, la revista mexicana, Superluchas, anunció en exclusiva que el legendario luchador mexicano sería, exaltado al WWE Hall of Fame Class 2012, siendo el primer luchador originario de México y el primer luchador enmascarado en recibir esta conmemoración. Y el anuncio se daría durante la primera grabación de WWE SmackDown para televisión desde México. Esa misma noche desde el Palacio de los Deportes en Ciudad de México. Mil Máscaras recuerda que hace 40 años fue el primer luchador enmascarado en presentarse en el, Madison Square Garden.